Muy buenos días tengan todos ustedes. A nombre de Universidad Internacional les damos la más cordial bienvenida. Reciban un afectuoso saludo de nuestro rector, el doctor Francisco Javier Espinoza Romero y de nuestra directora general de asuntos estudiantiles y admisiones, la doctora Angélica Pastora Nieto Chávez. Agradecemos a todos ustedes su asistencia y es un gusto que nos acompañen el día de hoy. Damos también el agradecimiento a la del Departamento de Relaciones Públicas quien hace posible esta transmisión. El día de hoy estamos muy contentos y muy honrados porque tenemos un gran conferencista con una gran experiencia y para poderlo presentar nos acompaña el maestro César Santaolalla Mendizábal, director de asuntos estudiantiles. Adelante maestro, bienvenido. Muchas gracias licenciada Irma Barrueta, coordinadora del Departamento de Enlace Profesional. Y así es, estamos muy contentos por este gran conferencista que el día de hoy está con nosotros pero que ya desde hace varios años es nuestro amigo y nos ha brindado conferencias ya en la Universidad Internacional. Él es ingeniero mecánico por la Universidad Lasalle, es empresario, restaurantero, es fundador de Greenside Salads con dos sucursales aquí en Cuernavaca, Morelos. Tiene nueve años de experiencia en el Network Marketing. Desde el 2016 hace trading como operador individual amateur y desde el año 2019 opera profesionalmente para un fondo de New York especializado en acciones con una cuenta institucional asignada. Es socio de Smart Business Corp, una compañía mexicana que promueve la educación financiera, desarrollo empresarial e inversiones vintage con una comunidad de más de 11 mil clientes. Está con nosotros el día de hoy en la Universidad Internacional de manera virtual, el ingeniero Daniel Ortiz. Adelante, Daniel. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, César, por la introducción. Muchas gracias, Irma, por la invitación y a toda la universidad por esta oportunidad de compartir con los jóvenes. De verdad que me encanta. Es la tercera o cuarta vez que tengo un espacio en UNINTER y agradezco mucho que me abran sus puertas. Y segundo, felicito a la universidad por esta iniciativa de crear espacios donde los chicos puedan recibir información de valor que de pronto como que parece que rompe lo académico, ¿no? De otras áreas. Creo que esa es una propuesta muy propositiva por parte de la universidad que abre el abanico de información a los jóvenes. Yo me considero joven todavía, parece que ya no tengo 31 años, pero recuerdo mi etapa universitaria de hace muy poco, ¿no? Y creo que es importante el que podamos tener acceso a cosas novedosas, a informaciones nuevas. Tengo entendido que en semanas anteriores hablaron de inteligencia emocional, inteligencia espiritual. Son temas bárbaros, mucho más profundos que el que me toca hoy compartirles. Pero creo que este es un tema pues muy interesante y muy indispensable que hablaremos hoy acerca del juego del dinero, ¿no? Es un tema que es tabú. Puede gustarnos o no el tema. Es complicado a veces hablar de ello abiertamente, ¿no? No estás en una cena hablando de dinero y todo el mundo está a gusto, ¿no? Porque puedes pisar callos o herir susceptibilidades. Porque cada quien tiene una opinión distinta, ¿no? Las opiniones son como el ombligo, todo el mundo tenemos uno. Y en temas tan particulares como el dinero, a veces es complicado. Entonces, qué bueno que podamos hablar abiertamente en un lugar seguro acerca de este tema que creo que es indispensable porque, nos guste o no, todos nos vinculamos con él de una u otra forma, ¿no? El sistema donde vivimos es inevitable no tener relación con el aspecto monetario para cualquier causa, ¿vale? Entonces, voy a comenzar a compartir mi pantalla. Si me pueden apoyar por ahí, César, sabiendo si se puede ver la pantalla. Sí, se ve. Correcto. Muchísimas gracias. Pues, bien, chicos. La verdad es que me da mucho gusto compartir con ustedes. Hay una gran audiencia hoy, más de 600 alumnos acá conectados. Este tema para mí es apasionante. Como ya les comentó César, pues, hago muchas cosas. Siempre he tenido esa chispa emprendedor desde muy pequeñito. Desde los 21 años fue que comencé a emprender y lo he hecho en diferentes industrias, ¿no? En los negocios tradicionales, a través del sector restaurantero acá en Cuernavaca. Quizá algunos de ustedes conocen Greensight o han comido ahí. También en el sector fintech, donde los últimos 5 o 6 años he estado mucho más involucrado. He hecho en network marketing. Me gusta mucho la parte comercial. En fin, siempre he estado intentando. Me he involucrado con el transporte privado, etcétera. Y siempre he tenido esa chispa de buscar. ¿No? Y hoy lo que quiero compartirles son algunos principios prácticos que a mí me han ayudado y creo yo, me considero una persona muy juiciosa hoy en los aspectos financieros. No crean que así empecé, sino todo lo contrario. Hoy tengo 31 años. Ya en marzo del 2011 fue que yo comencé a hacer emprendimientos. Entonces estoy cumpliendo prácticamente una década de hacer emprendimientos de todo tipo. Y en el camino me he encontrado con muchas alegrías y grandes resultados, pero también con una gran cantidad de golpes y fracasos financieros. ¿No? Y muchos de ellos creo que en gran medida fue por falta de inteligencia financiera. Yo no vengo de una familia emprendedora. Mis padres fueron empleados toda su vida. Mi papá para el sector privado, mi mamá para el gobierno. En mis tíos tampoco nunca había emprendedores, ningún dueño de negocio de ningún tipo. Todos a través del empleo fue que se ganaron la vida dignamente. Entonces cuando yo empecé a intentar emprender fue completamente por voluntad propia, con mis propios méritos, mis propios recursos, mis propias ideas. Y ha sido pues un camino que empecé solo, quizás sin mentoría y que obviamente cometí muchísimos errores al momento de tomar decisiones financieras que a los 26 años más o menos me tenía una situación financiera sumamente complicada, ¿no? De endeudamiento bestial. Yo a los 26 años debía más de 2 millones de pesos, ¿no? Mi mamá me decía, ¿cómo le haces para estar tan chiquito y beber tanto dinero? Bueno, pues es que es consejo. Y no creas que por irme de fiesta, por hacer viajes, por comprar cosas. No, no, no. Por incurrir en decisiones de negocio. Y entonces esa situación y con responsabilidades grandes, ¿no? Rentar locales, tener empleos y gente a quien tener que pagar sueldos, arrendamientos de equipo, de autos, etcétera, para tratar que las ideas de emprendimiento pudieran prosperar. Entonces esa situación la agradezco tremendamente, literalmente estar quebrado, porque yo tenía muy claro que ser pobre es para siempre, pero estar quebrado es temporal, ¿no? Porque la pobreza es un estado mental y el estar quebrado es un estado físico. Tú puedes tener un mal momento y si tienes la capacidad de recuperarte y la mentalidad correcta y tomas decisiones más inteligentes en el futuro, ese es un estado que se termina eventualmente, ¿no? Entonces agradezco mucho que en esa etapa de mi vida me pude dar tantos golpes en un momento correcto, porque eso ha hecho que durante los últimos cinco años me tocara reconstruir, no de cero, sino desde menos mucho, ¿ok? Venir desde abajo solito, prácticamente solito. Porque por supuesto, yo era adulto ya cuando empezaba a hacer esas cosas y eso no era la responsabilidad de mis padres y además ellos no tenían la capacidad económica de siquiera intentar ayudarme, ¿no? Entonces me tocó ingeniármelas, siempre seguir avanzando, siempre seguir estudiando, siempre seguir proponiendo ideas, tomando riesgos y sobre todo tomando muchísima acción, trabajando, nunca estando estático, todos los días buscando cómo crecer, abierto siempre a nuevas alternativas, nunca dejando de estudiar y tomando algunos hábitos que hoy les quiero compartir, ¿no? Entonces, como les decía al principio, me considero joven todavía, pero creo que tengo ya un bagaje interesante en los negocios de prácticamente una década, en muchas industrias muy distintas entre ellas y los golpes a veces en la vida solamente así se aprende, ¿no? Con la experiencia me han hecho recuperarme, reconstruirme y esas lecciones creo que están muy bien digeridas y hoy decido y organizo todo mi tema financiero personal y el de los negocios con un criterio completamente distinto, ¿no? Y eso es lo que les quiero compartir hoy, hoy esta charla quiero que sea muy amena, acá hay un espacio de chat y de preguntas, me va a encantar que al final pregunten todo lo que quieran, por qué o se trata, porque si no hay interacción no puede haber aprendizaje. Entonces, hoy vengo completamente abierto a compartirles a mí, no puedo decir que lo que voy a compartirles hoy sea verdad absoluta, porque el tema del dinero es completamente subjetivo y repito, cada quien tiene opiniones distintas, esto es más bien un recuento práctico de lo que yo entiendo, de lo que yo he aprendido, pero principalmente de lo que he hecho y continúo haciendo, ¿no? De hechos tangibles, de consejos precisos que en la práctica me han funcionado para reconstruirme y crear prosperidad, ¿vale? Entonces, empecemos por ahí. Hablar de dinero, repito, como decía hace unos minutos, es un tema tabú, ¿no? Al igual que la política, la religión, el sexo, el fútbol, ¿no? Son temas de los que muchas veces preferimos omitir nuestras opiniones, porque si estamos en una reunión y emitimos una opinión de la naturaleza que sea, probablemente encontremos quien tenga una opinión completamente convergente, ¿no? Y puede haber discusión y cuando estamos con gente que queremos, familia, amigos, pues no vale la pena a veces meterse en ese tipo de discusiones, ¿no? El dinero es bueno o es malo, yo creo que es completamente neutro, ¿no? Yo creo que el dinero es algo que no podemos no prestar atención a él, porque hoy todo cuesta dinero, es decir, vivir cuesta dinero, porque la alimentación, que es una necesidad básica, la vivienda, el vestido, eso cuesta dinero. Servir, si tú quieres ayudar a otros y quieres crear una fundación, quieres ayudar a gente que está más necesitada, necesitas dinero, el ocio, la diversión, bueno, vaya, que si no cuesta dinero viajar, adquirir cosas, etcétera, educarse cuesta dinero, o sea, básicamente todo, todo lo que hacemos tiene una vinculación directa o indirecta con el tema monetario, ¿no? Entonces, es bien importante que nosotros aprendamos a jugar ese juego. La educación financiera no es consecuencia del sistema académico, no esperemos que en la escuela, en ningún nivel, desde que somos niños o incluso ya en posgrado, nos enseñen acerca de dinero. El sitio tendrá que ser en la casa, pero muchas veces, si crecemos, como es mi caso, ¿no? Jamás conmigo mis papás se sentaron a decirme qué es un activo, qué es un pasivo, cómo se pagan los impuestos, cómo se hace una estrategia, qué es una hipoteca, cómo funciona una tarjeta de crédito, qué es el mercado financiero, jamás tuve esa conversación con ellos. Entonces, cuando uno empieza a crecer y se hace productivo y comienza a ganar dinero en la actividad que sea y necesita comenzar a tomar decisiones, tomamos decisiones en base al medio ambiente, o sea, a lo que el entorno nos dice y cada uno va creando sus propios conceptos de lo que es correcto o lo que no es correcto respecto al dinero, ¿no? Entonces, conforme nos hacemos más grandes y más productivos, ganamos más dinero, también tenemos más ambiciones, lo cual es muy digno, aspirar siempre a una mejor calidad de vida, pero al momento de decidir, lo hacemos en lo que a nosotros nos parece correcto y muchas veces esas decisiones no son las más certeras y traen consecuencias más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué es el dinero? Yo siempre digo que es la cosa más importante, pero de las menos importantes. Para mí, en una escala de valores hay áreas de la vida que son absolutamente más importantes que la financiera, como puede ser para empezar la salud, como puede ser la familia, como puede ser tu pareja, sin duda el ocio y la diversión, la vida es para disfrutarla y estar contento y estar vivo y pasarla bien, como puede ser también la educación y el crecimiento profesional, el servir a otras personas, sin duda, a personas o causas que valgan la pena, con pasión y ayudarles. Hay muchas más cosas, tu relación con Dios, el ejercicio, etcétera. Sin duda hay cosas mucho más interesantes, desarrollar un don o un hobby, quizá quieres ser atleta profesional o artista, no lo sé. Entonces, creo que esas cosas valen mucho más la pena que el dinero, pero cualquier otra cosa que tú quieras hacer, ocupa un espacio en el tiempo, ¿no? Y el tiempo y el dinero son dos activos sumamente relacionados, porque cuando hoy alguien te dice que no tiene tiempo, lo que está diciendo entre líneas es que no tiene dinero, porque ¿qué crees? La mayor parte del tiempo, si hacemos una gráfica muy fría de en qué ocupa la gente el tiempo en el día a día, bueno, una tercera parte de su vida en horas lo utilizan en dormir, ¿no? Eso es indispensable. Pero la otra tercera parte lo utilizan en trabajar o a veces más, porque hoy hay gente que trabaja 10, 12 horas, porque entre los transportes, la comida y demás, el espacio del día que les consume su actividad profesional pueden ser 10 horas o más. Entonces, estamos hablando que más de una tercera parte de nuestra vida se va en una ocupación productiva que generalmente la necesitamos para generar dinero y por tanto poder cubrir nuestro estilo de vida. Entonces, cuando alguien no está ocupado, pues ni modo que dejemos de dormir, ¿no? Cuando alguien no está ocupado es porque está pasando mucho tiempo trabajando. Y si está pasando mucho tiempo trabajando es por una necesidad económica, evidentemente, porque no ha encontrado la forma de cómo resolver el tema económico independizándolo del factor tiempo, ¿ok? Entonces, por eso siempre digo que el dinero es lo más importante de lo menos importante, porque cuando tú aprendes a resolver el tema económico en tu vida, entonces abres tu primero la disponibilidad de tu tiempo, pero más importante, tu mente, tu corazón, tu tiempo, tu pasión, tu enfoque a áreas en las que quizás puedes ser mucho más productivo, donde puedes dar mucho más de ti, de tus dones. Entregarte a lo que realmente vale la pena en la vida, como tu familia, como viajar, como servir a otros, crear cosas interesantes, pero necesitamos crear esa independencia del dinero, ¿no? No pelearnos con él para nada, tampoco adorarlo, eso es enfermo incluso. Simplemente ponerle, poner check a ese punto y poder seguir en la vida disfrutando de todo lo demás que hay, ¿no? Entonces, el dinero no es bueno ni malo, yo creo que es un potencializador. Si tú tomas una naranja y la exprimes, ¿qué vas a obtener? Juego de naranja, porque es lo que lleva dentro. Entonces, yo creo que el dinero potencializa las cualidades o también las partes negativas de un ser humano, porque si una persona que es buena, tú le das dinero, entonces seguramente no es que se haga más buena, pero va a poder potencializar su forma de ser sirviendo a otras personas, ¿no? Creando bienestar en su entorno. Pero una persona que tiene malos hábitos o incluso hace cosas que no son correctas, si tú le das dinero, únicamente va a causar más daño. Entonces, lo primero que hay que entender es que el dinero sencillamente es una cosa que es neutra, no es buena ni mala. Entonces, si no es buena ni mala, más vale la pena hacer mucho que carecer de él, ¿no? Porque lo que yo creo que el dinero te da es poder vivir tu vida en tus propios términos, ¿no? Poder tener libertad de decisión en muchas otras áreas de tu vida. Entonces, ¿qué es la inteligencia financiera? Yo creo que tiene muchas acepciones. Hay muchos conceptos que pueden ser correctos, ¿no? No hay una definición precisa, ¿no? No es una ciencia exacta. Entonces, acá les pongo algunos de los puntos que pueden ser considerados como una acepción de la inteligencia financiera. Sin duda, administrar correctamente tus recursos. Yo creo que hoy es más fácil ganar dinero que saber administrar dinero. Tú te puedes, te las puedes ingeniar para hacer dinero de muchas formas y a continuación vamos a hablar de muchas alternativas. Pero una cosa es el ganar dinero y una cosa muy distinta es saberlo conservar y multiplicar, ¿no? Un ejemplo clarísimo de eso es, por ejemplo, los artistas o los deportistas profesionales que de pronto quizá venían de un entorno mucho más bajo y cuando de pronto tienen éxito rotundo y se llenan de dinero, ¿qué pasa con ellos años después? Que no conservan nada y que terminan peor de cómo empezaron, ¿no? Llenos de vicios, con problemas familiares y con cero activos. Lo mismo pasa comprobado con estudios, con la gente que gana la lotería, ¿no? Entonces, la gente cree que los problemas de dinero se resuelven con más dinero, pero no es así, se resuelven con más educación, ¿ok? Entonces, una acepción necesaria de la inteligencia financiera es administrar correctamente los recursos. Pocos o muchos que tengas, pero administrarlos correctamente. Después, no incurrir en deuda. Y este es un tema bien interesante. Miren, la deuda puede ser un aspecto positivo en el siguiente sentido. No existe una empresa o un país que no crezca a través de la deuda, pero lo utilizan como un medio de apalancamiento para generar más dinero. El grave problema es que el 98% de las personas a título individual incurren en deuda como un medio de consumo acelerado. Y eso en el fondo, porque desde luego es financieramente poco inteligente incurrir en deuda para consumir. Porque cuando tú incurres en deuda, a menos que sea tu mamá, te va a tocar devolverla y aparte con intereses. ¿Y para qué se endeuda la gente? Normalmente para satisfacer una, la gratificación inmediata y por una decisión completamente emocional. Entonces, cuando alguien quiere un auto más lindo teniendo uno, es porque quiere sentirse mejor. Es una carencia completamente emocional. Y entonces estamos dispuestos a pagar un auto a cinco, a seis años, cuando seis años después el auto probablemente valga menos de la mitad de su precio, de su valor actual. Y en el futuro, además, habremos pagado con los intereses quizá el doble del valor original. Es decir, podemos terminar pagando en el futuro cuatro veces más de lo que el auto va a valer en aquel momento cuando yo termine de pagarlo. Por donde lo veas es absurdo, ¿ok? Pero la gente lo hace. ¿Por qué? Porque el tema emocional es el que le hace decidir. Algo muy similar pasa con los temas hipotecarios. Ya no hablemos de pasivos como un teléfono. Hoy es increíble la tendencia de consumo que cada año pareciera que hay que cambiar el teléfono, ¿no? Y entonces hay gente que lo hace, que no tiene cubiertas muchas necesidades básicas, pero tiene un iPhone 12. Es completamente absurdo, ¿no? Y bueno, hay temas todavía más esporádicos. Hay gente que se endeuda por un par de años, por una experiencia, es decir, para hacer un viaje de tres o cuatro días, o para hacer una fiesta, ¿no? Por una carga social de que tienes que hacer los 15 años, o la boda. Hay gente que se endeuda para hacer una boda, ¿no? Entonces, ese tipo de decisiones, sin duda que desde la perspectiva de inteligencia financiera tienen nula inteligencia financiera, siempre están impulsadas por un tema emocional y a veces incluso un tema social, ¿no? Inteligencia financiera también puede ser tener múltiples fuentes de ingresos. Creo que ese es uno de los puntos más importantes. No hay nada más riesgoso y peligroso que depender de una sola fuente de ingreso, la que sea, sea un empleo, sea un negocio, sea una inversión, la que sea. Pero depender de únicamente de una fuente de ingreso es el riesgo más grande que existe. Hoy en el tema del emprendimiento, pues no hay, el mercado es tan dinámico que por más que tengas un negocio que hoy tiene éxito, no hay ninguna garantía de que los siguientes 5, 10 o 15 años pueda prosperar o pueda seguir siendo vigente en el mercado. Ya no hablemos de un empleo. Un empleo, yo creo que ni siquiera existe la certidumbre si lo vas a mantener en los siguientes 24 meses o un año. Entonces, el tener múltiples fuentes de ingresos se convierte en una necesidad inmediata para absolutamente todos, ¿no? Y no solamente estoy hablando de dos o tres. Deberían de ser por lo menos 5, 6 o 7 que te permitan tener tranquilidad porque eventualmente cualquiera de ellas puede fallar en algún momento, ¿no? Crear patrimonio. Otro tema muy importante. Lo que hablábamos al principio. Una cosa es ganar dinero y otra cosa muy distinta es saber conservarla. Hay gente que gana mucha plata y tiene un gran estilo de vida, pero si mañana le cortan el flujo de ingreso porque se queda sin trabajo, porque su negocio tiene que cerrar, se encuentra con que su patrimonio tiende a cero, ¿no? Y entonces, por eso decimos que la vida es una ruleta de pronto, que hay gente que está arriba y de pronto está abajo. Sí, claro, la vida da vueltas y te pasa una vez, dos veces, ¿no? El ser humano es el único animal que choca o des con la misma piedra, pero ya tres veces. Entonces, crear patrimonio es algo fundamental porque además te va a permitir crear un retiro sano, llegar un momento que por un tema de edad y de salud es algo natural, tendrás que bajar tu ritmo de actividad en alguna etapa final en tu vida y entonces tú quieres llegar allá completamente tranquilo, ¿no? Imagínate, has trabajado 50, 60 años y falta que llegues a esa etapa con la incertidumbre de cómo vas a poder mantener tu calidad de vida o tus necesidades básicas. Y algo mucho más profundo, si alguien acá ya tiene hijos, sabe que difícilmente, yo no tengo, ¿no? Pero escucho a todos los que sí tienen hijos y sin duda algo que es muy importante para todo ser humano es lo que puede hacer por sus hijos. Así que patrimoniarles de cierta manera y no se trata de resolverles porque eso los va a hacer muy inútiles, pero el dejarles una base de activos importantes acompañada de educación puede hacer que puedan llevar una vida mucho más, digamos, más fluida, ¿no? No tomar decisiones emocionales también es inteligencia financiera, ¿no? La gente es increíble todo el marketing en torno a todas las promociones y a todos los temas para incentivar la compra, que terminamos comprando muchas cosas que no necesitamos, ¿no? Generar ingresos pasivos también es inteligencia financiera. Va de la mano con crear un patrimonio y múltiples fuentes de ingreso. Ya vamos a hablar de lo que es un ingreso pasivo y tener un ahorro para emergencias. Es increíble cómo hay mucha gente que vive a tres meses de la quiebra, ¿no? ¿Qué significa eso? Que sin importar si gana mucho o poco dinero, si mañana le cortan el flujo de ingreso, no ha acumulado siquiera un fondo de emergencia que le permita poder mantener su estilo de vida en lo que encuentra una nueva actividad que sustituya ese ingreso, ¿no? Y ahí puede haber muchas interpretaciones, ¿no? Porque mucha gente puede pensar es que recién me alcanza con lo que estoy generando. No, siempre hay manera. Siempre hay manera, pero eso depende primero de tener conciencia de la situación después de poder hacer una planeación a mediano o largo plazo, después de tomar acciones muy específicas. Entonces, un ahorro por emergencia sin duda también es parte de inteligencia financiera porque la vida está llena de eventualidades todo el tiempo. Entonces, ¿por dónde partir? Creo que este es un punto que parece subjetivo, pero por mucho es el más importante. Si tú lees cualquier libro de inteligencia financiera y de desarrollo personal en general, vas a encontrarte como principio universal número uno, que la gente que tiene éxito tiene una razón muy fuerte para hacer lo que hace. Tiene perfecta claridad y conciencia de lo que quiere lograr en la vida, en diferentes ámbitos. Entonces, es muy complicado que tú implementes un plan para crear prosperidad si ni siquiera sabes a dónde vas. Y es triste que mucha gente se levanta todos los días a hacer actividades rutinarias sin tener claro de por qué está vivo siquiera. Ya ni siquiera estoy hablando de dinero, ¿eh? Porque el construir prosperidad implica tomar acciones, ¿no? Y el hacer acciones, el que tú hagas algo es consecuencia de un estado anímico. Y ese estado anímico es consecuencia de lo que estás pensando. Y lo que estás pensando es consecuencia de tus creencias, ¿no? De un tema subconsciente. Entonces, si tú no tienes claro qué quieres en la vida en general, es muy complicado pensar en ello y poder crear ideas. Por lo tanto, es muy complicado poder sentirte de la manera correcta y no tienes la gasolina necesaria para hacer las acciones adecuadas con la intensidad y la frecuencia requerida para llegar a un objetivo. Entonces, si tú no sabes qué quieres, no hay... Ya llegaste, sencillamente. Entonces, el hablar de inteligencia financiera y hablar de poder crear prosperidad, el requisito número uno es saber qué quieres, dónde quieres vivir, cómo quieres vivir, qué quieres tener, quién quieres ser, qué quieres hacer, a quién quieres ayudar, de qué ya no te quieres preocupar. Ese es el punto número uno y más determinante. Si no tienes claro eso, entonces no hay una métrica. Si tú manejas tus finanzas personales como lo hace una empresa, si acá hay chicos que estudian administración, pues una empresa no funciona si no hay un business plan. Las empresas trabajan por objetivos y muchas veces los hacen a 10 años, a 5 años y luego lo van acotando a 3 años, a un año y se parte después en semestres y en trimestres y en meses y eso da acciones específicas por semana y tienen indicadores. Imagínate una empresa, financieramente hablando, que no tiene claro a dónde va, que por lo tanto no tiene métricas y no podemos avalorar el desempeño de cada una de sus áreas. Sería absurdo, ¿no? Bueno, igual de absurdo es que están personas que no saben qué quieren en un año, en 3, en 5, en 10, en 15 o en 20. Bueno, hay gente que no sabe qué va a ser la otra semana. Ok. Entonces, cuando hablamos de crear prosperidad, si no hay un rumbo claro hacia cuál llegar, estamos haciendo un conjunto de acciones aleatorias todos los días y por eso, cuando ganamos algo de dinero y enfrente se pone la promoción del iPhone 12, con mucha naturalidad vamos y lo compramos, porque ni siquiera tenemos la capacidad en ese momento de poder discernir si la decisión es inteligente o no. Si la decisión está alineada a un objetivo semestral, anual o al más largo plazo. Entonces, vamos arrastrando y acumulando una serie de decisiones completamente aleatorias porque carecen de sentido, carecen de propósito. Entonces, lo primero que tú tienes que pensar para poder seguir un plan de desarrollo financiero personal es saber qué quieres. Y en ese sentido, no permitas que alguien te diga qué es mucho o qué es poco. Indudablemente, si tú tienes ambiciones mayores y eso implica un costo mayor porque cuánto cuesta aquello que quieres, ¿no? Yo, como les comentaba César, soy socio de una compañía donde tenemos una comunidad de más de 11 mil clientes donde se les brinda educación financiera e instrumentos prácticos de ahorro e inversión. Y cuando hablamos con gente nueva que quiere contratar los servicios, empezamos por acá. Que la gente quiere hacer un plan de ahorro e inversión, pero no tienen ni idea qué quiere. No sabe cuánto cuestan las cosas. Tú les preguntas, oye, ¿cómo te ves viendo en 10 años? Te empiezan a decir muchas cosas. Oye, ¿cuánto tienes una idea? ¿Cuánto cuesta ese estilo de vida? No tienen ni la más remota idea. Y cuando les pregunto, ¿para ti cuánto sería el ingreso ideal? Y no sé por qué les encanta decir 100 mil pesos. O sea, no 101 ni 99, ¿no? Ni menos ni más, 100 mil. ¿Y qué harías si ganaras 100 mil pesos al mes? Y la respuesta es completamente hueca. O sea, no hay una claridad. ¿Por qué crees entonces que no ganan 100 mil pesos al mes? Porque ni siquiera saben qué harían si los ganaran. Si no saben qué van a hacer cuando los ganen, por supuesto no hay una necesidad y una iniciativa de tomar acción porque no hay un propósito, no hay un plan, ¿no? Están completamente desubicados y desorientados de lo que quieren proyectar financieramente a nivel individual. Repito, la analogía con una empresa es muy obvia y es muy clara. Una empresa no puede ir a la deriva, ¿no? Porque entonces se vuelve negligente con sus métricas de ventas, de producción, con sus procesos, con sus costos, ¿no? Hay áreas específicas de costos en todas las empresas grandes. Entonces, si no existe ese cuidado y hay una negligencia de decisión, la empresa va a quebrar inmediatamente. Eso es lo que pasa con las personas a nivel individual. Una serie de negligencias tremendas en el manejo de sus finanzas personales y por lo tanto están a la deriva. Por lo tanto están a tres, cuatro meses de que se quedan sin ingreso, tener que empezar a morderse las uñas porque no saben a dónde van a ir, qué van a hacer, porque no tienen claro cómo se van a retirar. Ese es un tema súper delicado. El tema del retiro en México para las siguientes décadas es un tema preocupantísimo, que nadie habla de ello porque hoy la gente que está en el retiro cerca de ello tiene un esquema de pensiones, el cual cambió en 1997 con la nueva ley de seguridad social. Y los nuevos pensionados, porque la palabra jubilación para las próximas generaciones ya no existe, los nuevos retirados que ya no van a tener pensiones vitalicias, sino van a disponer de su propia cuenta individual de ahorro que se llama FORE en México y el sistema funciona igual en todos los países del mundo, se van a comenzar a jubilar en los siguientes cinco años o a retirar. Y el problema que viene y la falta de conciencia de un problema tan severo es tanta, porque a lo mejor ni siquiera estamos enterados del problema, ¿no? Ya eso da para otro tema, ¿no? Hablar de lo cruel que es la realidad del retiro en México para las siguientes generaciones. Ahora, yo te puedo dar un consejo nada más. Saber qué quieres tú, eso es tu tarea. Yo no te puedo decir qué quieres, porque el éxito es algo muy subjetivo, ¿no? Yo creo que el éxito es la realización progresiva de un ideal valioso. Y qué es un ideal valioso para cada uno de nosotros es muy distinto. Cada uno tiene aspiraciones distintas y cosas que nos mueven desde adentro muy diferentes y todas son perfectamente válidas, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que no subestimes lo que puedes hacer a largo plazo. Quítate esa mentalidad del corto plazo de estar pensando en lo que va a pasar este semestre, este año, los próximos dos años. Ve más allá. Y hoy ustedes que están jóvenes, que están rondando los 20 años o incluso menos, quizá, los primeros semestres. Para ustedes pensar en 10 años, en mi opinión, que si yo estoy ahí, yo ahora tengo 31, ¿no? Digamos que les llevo 10 años en promedio. Está muy cerquita. No tienen ni idea de lo cerca que están a 10 años de su futuro. Y ese tiempo tan valioso que tienen ahora para tomar decisiones correctas, su yo del futuro se los va a agradecer tremendamente. Y si te digo que puedes hacer grandes cosas en 10 años, no te imaginas lo que puedes hacer en 20 años. 20 años es un montón de tiempo, pero que si no te das cuenta, si no, pregúntale a alguien que hoy tenga 40. Ni se dio cuenta a qué hora pasó el reloj, ¿no? O sea, se fue el tren y ni se enteró a qué hora pasó. Entonces, el tiempo es muy gelatinoso. Va a pasar. Si algo es seguro en la vida es que el tiempo va a pasar. Pero a su vez, es suficiente tiempo para hacer cosas extraordinarias. Así que no permitas que alguien te limite en lo que puedas lograr. Hablando del tema financiero, no hay un estándar, ¿no? Hoy, gracias a Dios, vivimos en un sistema que promueve el capital. Hay libertad de empresa. Quizás estuviéramos en otro entorno donde no se pueda acumular riqueza, donde las mujeres no tengan derechos, donde haya ciertas condiciones. Pero no es así. Vivimos en un país donde, gracias a Dios, hay libertad de empresa. Independientemente de la corriente política que esté a la cabeza, siguen predominando esas condiciones. Es una tierra súper fértil y México para que puedas crear tanta abundancia como tú te propongas, ¿no? Las condiciones están dadas. Así que el único que se puede limitar eres tú mismo, ¿vale? Están en un punto de inflexión, chicos. Están en un punto donde hoy todavía, me imagino que la mayoría de ustedes son dependientes económicos de sus padres. Agrandezcanlo, bendíganlo, ¿ok? Disfrútenlo porque pronto se va a terminar. Y cuando esa etapa se termine y les toque salir a ganar dinero y hacerse responsables de sus propias vidas, en la actividad que sea, ¿no? Habrá quienes buscarán un empleo, habrá quienes emprenderán, habrán quienes harán diferentes cosas. Pero les va a tocar hacerse pronto responsables de ustedes mismos. Y eso va a implicar volverse productivos. Y eso va a implicar ganar dinero. Y entonces va a ser su dinero. Y los únicos que van a decidir sobre su dinero son ustedes. Y ahí se va a abrir una brecha donde se separa la gente que batalla financieramente toda su vida y los que podamos construir prosperidad. Entonces, ese punto está muy cercano y está en un momento precioso de su vida para construir la mentalidad correcta, crear los hábitos correctos y tener la capacidad y la conciencia de poder planear los siguientes 20 años de su vida. Quizá ya no hablemos a más porque sí puede parecer muy lejos. Pero 20 años, si hoy tienes 20, cuando tengas 40, una persona de 40 está en la plenitud. Es más, creo que ni ha empezado la plenitud de su vida, ¿no? Sus hijos van a ser pequeños. Físicamente estás a tope cuando tienes 40 años. Entonces, no creas que está muy lejos pensar en cómo va a ser tu vida cuando tienes 40 años. Está a la vuelta de la esquina. Y de ahí para adelante te van a quedar a vivir otros 40 años. Apenas es la mitad de tu vida cuando tengas 40. Entonces, los siguientes 20 años te va a tocar tomar decisiones. Y espero que las tomes de la manera correcta. Hoy, sencillamente, te quiero dar una visión distinta para que comiences a pensar de una manera un poco más propositiva, ¿no? Están muy cerca de empezar a afrontarse algunos vicios que muchas personas toman y ni siquiera son conscientes de que las están tomando, que son víctimas de estos vicios. Y el acumular estos vicios de manera continua hace que el tiempo empiece a pasar y no veas un progreso real y tangible y notable en tu calidad de vida. Desde la perspectiva financiera, el vicio más grande de todos es gastar más de lo que ganas. Y, oye, ¿cómo es posible? ¿Cómo voy a gastar más dinero del que ganas? Bueno, es posible. ¿Sabes por qué? Por el tremendo acceso al crédito que hay hoy. Hoy es tan seductor el crédito. No entiendo cómo una institución financiera puede ir en un centro comercial o en las escuelas o en cualquier lado público. Puede ofrecerle un chico una tarjeta de crédito muy pequeña, ¿no? Por tres mil, cuatro mil pesos. Pero cuando no estamos listos en esa edad, en esa etapa de la vida, cuando generamos ingresos, ¿no? O sea, es, perdón por lo que voy a decir, pero me parece tan abusivo como regalarle droga a un niño que no tiene conciencia de lo que está haciendo y la están enviciando. Entonces, ir a darle acceso a crédito a una persona que no tiene ingresos, que es dependiente, aunque sea muy poquito. Le estás dando a probar de algo que si no lo corrigen, va a condenarlo financieramente al resto de su vida. Porque primero es la tarjetita de dos mil pesos para irte a comprar una camisa y unos zapatos y un videojuego. Pero después, en breve, el banco sabe que vas a comenzar a trabajar y a ganar más dinero. Y tu tarjetita va a crecer porque ya tienes dos años de historial. Súper. Y entonces ahora van a ser juguetitos un poco más caros. Una televisión, después te vas a querer ir a vivir solo y entonces van a ser los muebles de tu casa y después va a ser un auto y después va a ser una casa. Y mira, el tema del crédito para el consumo, yo no estoy a favor de ello, ni siquiera en la hipoteca. Me parece completamente ingenuo creer que cuando te autorizan un crédito a 15, 20, 25 años para pagar una vivienda, ¿con qué certeza tú crees que vas a tener ingresos dentro de 5, 10, 15 o 20 años? ¿Y en qué magnitud? O sea, siendo tan volátil hoy el mundo, porque cuando tú sacas un crédito hipotecario, la propiedad no es tuya, es del banco y tú puedes pagar perfectamente 10 años. Y si un día tienes un inconveniente, pues habrá un seguro de desempleo que te cubra 3, 4, 6 meses. Pero si más allá de eso no puedes continuar pagándola, pues adiós, chao, lo que pagaste 10 años y el inmueble es del banco y lo va y lo remata en un remate bancario, ¿no? Entonces me parece una decisión sumamente riesgosa. ¿Y por qué la gente lo hace? Porque el casado casa quiere, ¿no? Y es una de las ilusiones más grandes tener una casa. Y vuelvo a lo mismo, a la gratificación inmediata. Creemos que no hay formas de hacerlo de otra manera, porque estamos autolimitados por el entorno. Y entonces, si yo gano 10, 15, 20 mil pesos y la casa que quiero cuesta 2 millones, pues tengo que ahorrar 10 vidas, ¿no? Para poderla comprar de contado. Pero ¿quién te dijo que tienes que ganar eso? ¿Y qué es la única forma? ¿Ok? Y no solamente trata de ahorrar. Tenemos que invertir y generar rendimientos. Entonces, por supuesto que hay posibilidades, pero están muy cerquita de empezarse a involucrar en estos vicios, que así les llamo yo, el endeudamiento por consumo, el no ahorrar. Es increíble que la gente se gaste todo el dinero que gane, que lleguen a la quincena con lo justo, hasta para los alimentos a veces. Y ojo, no estoy hablando de la cantidad de ingreso, porque eso le pasa al que gana mucho y al que gana poco también. ¿Ok? No tiene que ver con la magnitud del ingreso, tiene que ver con la capacidad de administrarlo. El conformarse con una fuente, una sola fuente de ingresos. Eso es, eso es algo preocupante para el porvenir que viene, como va a ser el mundo en los siguientes años. Es, es, repito, sumamente riesgoso depender de una fuente de ingresos, pero la gente se conforma con ello. ¿Ok? Comprar por aparentar. Cuando eres joven, yo sé que es importante, porque en esa etapa de la vida así es. Bueno, y a uno te dura toda la vida esa etapa, ¿no? El querer, quedar bien con los demás y que vean que tienes éxito y te va bien, tienes un auto lindo y un teléfono nuevo y vas de viaje y le sacas 80 historias a tu viaje para que todo el mundo sepa que fuiste. Y eso implica decisiones financieras que probablemente te metan en problemas, porque tal vez mucha gente muestra un estilo de vida que no, que no puede soportar, ¿no? Mucha gente vive con un auto. Yo he visto cosas tan increíbles como gente que tiene un auto de lujo y una casa de interés social. Y no tiene nada de malo que una casa de interés social. Pero ¿estás de acuerdo que no hay una congruencia en un auto de lujo y una vivienda en esa escala? ¿Algo está mal? O sea, sus prioridades están un poco trajiversadas, ¿no? Porque tiene un pasivo tremendo ahí estacionado. ¿Por qué? Porque se sube en él y se ve muy lindo cuando va a darse una vuelta, ¿no? Entonces, esos vicios están a la vuelta de la esquina. No educarse financieramente, eso es grave. El creer que eres producto terminado y porque ya eres profesional y porque ya tienes una fuente de ingreso y ganas dinero. Pero ya no tienes que saber o entender más del tema del dinero. Es un tremendo error. Nunca hay que parar de educarse. Creer que el gobierno es responsable de tu bienestar. Esto va un poco orientado al tema del retiro. Creer que vas a tener una vejez digna por una FORE sigue siendo muy ingenuo. Pero a veces ni siquiera es ingenuo. Es negligencia de desinformación. Porque muchas veces la gente que lleva 5, 6, 7 años en la etapa productiva y que está aportando a su FORE ni siquiera sabe cuánto está aportando. Bueno, hay gente que no sabe ni siquiera en qué entidad está su FORE ni cómo funciona y cuántos rendimientos tiene ni que tiene derecho a cambiarse si así lo quiere, ¿no? Y entonces es bien riesgoso creer que el gobierno se va a hacer cargo de ti cuando seas grande. Miedo a invertir. Eso es algo tremendo porque desde que somos chiquititos nos educan para que la culpa y el miedo sean, si no te comes la sopa entonces no hay televisión, ¿no? Si no te comes la sopa, ahorita ya no porque te llevan al DIF. Pero hace 20, 30 años si no te comes la sopa tu mamá te hacía así, ¿no? Y todo el mundo sabe qué significa esta seña. Entonces nos educan a través del miedo y de la culpa. Y cuando somos adultos tenemos un miedo tremendo a perder, a no asumir ningún riesgo. Si quieres crear prosperidad tienes que sentirte cómodo con la palabra riesgo. El riesgo no es algo que se puede eliminar, pero sí se puede administrar. Pero si no lo asumes es imposible ser próspero, ¿ok? No prevé el retiro. Tiene que ver también con lo mismo de no ahorrar, con el miedo a invertir, con creer que alguien más se va a hacer cargo de ti. No planificar una familia. Parece un tema que no tiene nada que ver con las finanzas, pero tiene mucho que ver. Porque hoy que vas a empezar tu etapa productiva, nadie depende de ti, ¿no? Quizá algunos de ustedes sí tendrán que ayudar a sus padres. Bueno, una responsabilidad mayor para ir más rápido. Pero el hecho de que no planifiques una familia y que tengas un hijo de repente puede, por supuesto un hijo siempre va a ser un tema que si lo canalizas positivamente es el motivador más grande que existe para darle durísimo y crecer más rápido. Pero en la mayoría de los casos, si no se tiene el contexto adecuado, puede ser que entorpezca mucho tu crecimiento financiero porque no lo encaras de la manera correcta y el miedo a no saber cómo vas a hacerte cargo de esa responsabilidad puede ser que te orilla a tomar decisiones financieras no inteligentes. Entonces planificar una familia si es que las quieres tener, porque habría muchos chicos ya no quieren, pero si la quieres tener es bien importante que la planifiques. ¿En qué etapa de tu vida va a suceder eso? ¿Ok? Tomar consejos de quien no tiene los resultados que quieres. Eso es un tema de sentido común, creo yo, ¿no? O sea, si tú quieres correr un maratón o ser triatleta, ¿no? Hacer triatón, sería un poco lógico que el que te instruya sea el que yo lo ha hecho antes, ¿no? Y así en cualquier área de la vida. Así que en el tema financiero es algo que yo te he hecho y te sugiero que hagas, que si quieres comenzar a crear abundancia y tomar buenas decisiones, recibe, puedes recibir consejos de todo el mundo, pero haz caso a los consejos de la gente que tiene un resultado que te atrae, porque ¿a dónde crees que te va a llevar ese consejo? A donde él está, porque es una representación de su experiencia. Y cuando hablamos de dinero, mucha gente toma consejos de gente que no tiene resultados financieros. Entonces el consejo puede tener la mejor de las intenciones, ¿no? A lo mejor es con afán de protegerte y de ayudarte. Pero ¿a dónde crees que te va a llevar ese consejo? Entonces hay gente a la que amamos, sí, que nos da consejos con todo su amor, pero si es un tema de dinero, sé muy selectivo cuando escuchas a alguien y si vas a hacer caso a ese consejo, ¿no? Y limitar tu termostato financiero. ¿Qué significa esto? Ligado a lo anterior, no permitas que alguien diga que es poco y que es mucho. No porque el Inegi diga que el 95% de los mexicanos ganan menos de 14.500 dólares al mes, porque eso dice la última encuesta nacional de ocupación y empleo. Creas que esa es la realidad, porque el otro 5% no lo hace. Entonces el punto es ¿qué hacen ellos? ¿A qué se dedican? Son humanos igual que tú, ¿eh? Pero ¿qué hacen? No permitas que el entorno te autolimite, ¿ok? No creas esa idea, no tiene que ser así. El pasado no condiciona tu futuro, ¿ok? Entonces vamos aterrizando en ciertos conceptos ya un poquito más técnicos, ¿no? Estos me los he inventado yo, las letras y las fórmulas, porque de verdad los aplico así en mi vida. Miren, les cuento, la fórmula de la paz financiera es bien sencilla. Es sencillamente que tus ingresos pasivos sean mayores que tus gastos. Entonces, ¿qué es lo primero para tener claridad en esta fórmula? Tener muy claro cuánto gastas. Hoy que a lo mejor ustedes son dependientes, pero que están a un par de años o quizá meses de comenzar a ser productivos, tienen que encontrar el poder del presupuesto. Entender perfectamente que como una empresa tiene que haber presupuestos en tus finanzas personales y tener perfecta claridad de lo que gastas. Mucha gente no es consciente de lo que gasta y por eso sin darse cuenta gasta más de lo que gana a través del crédito, la tarjeta y demás, porque ni siquiera sabe cuánto gasta. Entonces tienes que definir muy bien tus gastos, ¿ok? Y la paz financiera la vas a encontrar cuando tu ingreso pasivo es mayor que esos gastos, ¿ok? ¿Qué es el ingreso pasivo? Un ingreso pasivo es aquel que se genera aunque no tengas involucrado tu tiempo y tu esfuerzo, ¿ok? Hay dos tipos de ingreso, el activo y el pasivo. El activo tienes que trabajar, repetir una actividad de manera consistente, ocupa mucho tiempo y ocupa esfuerzo y enfoque para volver a generar dinero. Un ingreso activo es tener un negocio de cualquier tipo que tienes que atender, tener un empleo, por supuesto un ingreso activo, etcétera. Hay muchas actividades que te implican el hacer algo para volver a cobrar. Un ingreso pasivo no significa que no hagas nada, porque a veces nos vamos al otro extremo. No, no, no. Un ingreso pasivo significa que necesita poco tiempo y poco atención para generarte dinero. El ejemplo más coloquial es una casa, ¿no? Un local, un apartamento que rentas, un inmueble en renta. Evidentemente tienes que poner atención a su predial, a su mantenimiento, a la relación con el inquilino, etcétera. Sí, es cierto, pero no tienes que estar encima de él 50 horas a la semana para que te paguen la renta, ¿no? A lo mucho le darás un par de horas al mes para darle el mantenimiento correcto, tanto en los trámites como en la parte física de tu inmueble, pero no te absorbe todo el tiempo, ¿no? Coloquialmente en México decimos que vive de sus rentas. Bueno, acá hay un ejemplo muy burdo. Si yo tengo una casa de 2 millones de pesos, probablemente la puedo rentar en 10 mil pesos al mes. El estándar del mercado varía por zona, pero el estándar del mercado es 0.5 del valor del inmueble para fijar la renta mensual. Si tengo un instrumento de inversión X que me genera 8% de rendimiento al año y tengo 2 millones de pesos en ese instrumento de inversión, el 8% al año serían 160 mil pesos al año. Si lo divido entre 12 meses, 13 mil 300 pesos, ¿no? Entonces, en este ejemplo sumamente burdo, si yo tuviera estos dos activos en mi poder, una casa que estoy rentando, un instrumento de inversión X con 2 millones de pesos de capital que me da 8% al año, pues a lo mejor tengo una renta mensual de 23 mil 333 pesos. Entonces, vuelvo a lo mismo, no es un tema de cantidad, porque si yo tengo estos dos ingresos, porque a veces la gente se confunde en los conceptos. Si yo tengo este ingreso de 23 mil 300 pesos originado de dos activos de los cuales yo poseo la propiedad, ¿ok? Que son ingreso pasivo porque no tengo que hacer mucho para ganarme ese dinero en el día a día, pero gasto 30 mil al mes, estoy igual que al principio. No tiene sentido, ¿ok? Entonces, tienes que cuidar siempre que tus gastos sean menos que tus ingresos. Eso es Kinder 1 de finanzas personales, vivir con menos dinero del que gana, no importa la cantidad ni la escala, ¿ok? Entonces, ¿cómo consigues paz financiera? Teniendo muy claro cuánto cuesta tu vida al mes actualmente, o la que quieres llegar a construir en el futuro, ¿cuánto cuesta tu vida al mes? Y ahí no permitas que te limiten, sé tan creativo como tú quieras, la casa, el auto, las escuelas para tus hijos, viajes, etcétera. O sea, ¿cuánto cuesta el mes? Si algo es un evento único, dividelo entre 12 para que sepas cuánto te cuesta el mes proporcionalmente. Entonces, encuentro una cantidad que represente el gasto, que es el estilo ideal para ti. Y después tienes que ocuparte por generar ingresos pasivos que sean mayores que esos gastos, ¿ok? En el momento que logras eso, tienes paz financiera. Y no tiene nada que ver con ser rico, ni mucho menos, ¿eh? Porque a lo mejor si alguien es un monje tibetano y puede vivir con 3 mil pesos al mes para comprarse agua y ya, ¿ok? Pues entonces necesita tener un ingreso pasivo de 4 mil pesos para tener paz, ¿vale? O sea, no se confundan con cantidades exorbitantes, ni mucho menos. Es un tema conceptual. Ahora, ¿de qué tamaño va a ser la G del tamaño que tú quieras? Y en eso yo te invito a que no te limites. Ahora, si quieres vivir con un estilo de vida costoso, que es perfectamente digno tener esa ambición y esa aspiración, ¿ok? Pues entonces implica todo el trabajo, esfuerzo y disciplina para construir los activos que tienen ese ingreso pasivo para que sea inteligente tener ese estilo de vida, ¿ok? No caer en el grave error de ser el atleta que vive con un montón de lujos, pero ya no gana dinero, sino que se está consumiendo lo que ganó en los últimos años, porque eso se va a terminar tarde o temprano, ¿vale? Les quiero contar para terminar de 5 pasos que yo he aplicado en los últimos 6 años para construir riqueza. Son prácticos, ¿eh? No los saqué de un libro, no son mis palabras y lo más importante, son los hechos que yo hago en el día a día y que he hecho durante los últimos 6 años. Y el punto número 1 que me parece fundamental es nunca dejar de educarte. Hay muchas formas como educarte. Podcast hoy es increíble, vayan a Spotify, Amazon Music, Apple Music, a la sección de negocios y hay 5 o 6 podcasts de temas de negocios y educación financiera tremendos, con contenidos extraordinarios. Entonces, bájale un poquito al reggaetón y ponle un poquito más al podcast, ¿no? O sea, no digo que dejes de divertirte, pero escucha uno a la semana por lo menos. Libros, bueno, los libros es sin duda la fuente de educación más grande que yo conozco, porque tú permites que un libro te diga lo que no le permitirías a otra persona que te diga. El libro te puede dar cachetada sin modo, ¿no? Entonces, el libro me parece a mí un hábito tremendo. Si tú no tienes el hábito de leer, te urge aprender a leer con consistencia. Es algo que yo te recomiendo muchísimo. Yo tengo ese gran hábito, ya diría casi vicio. Normalmente leo entre 2 y 3 libros al mes. No es así desde hace 10 años. Llevo pocos años haciéndolo. He ido avanzando poco a poco. Entonces, te recomiendo que leas. Ahí está el señor Miyagi, porque un mentor es fundamental. Claro que tú puedes llegar solo. Yo te contaba al principio un poco de mi historia que siempre con mucho entusiasmo y con muchísimo energía y con mucha pasión he emprendido y me metí en problemas de crédito por querer expandir mis negocios, porque algunos funcionaron, etcétera. ¿Y sabes por qué tomé malas decisiones? Primero, porque era muy joven. Segundo, porque tenía poca experiencia, pero ¿por qué no tenía un mentor? Entonces, yo tomaba decisiones que a mi entender me parecían lógicas. Si yo tuviera un mentor en el sector restaurantero, alguien que tuviera 20 o 30 años en el sector, que conociera la industria, que ya hubiera tenido la experiencia de abrir múltiples sucursales de un restaurante, el consejo de esa persona hubiera quizá ahorrado el proceso de errores que cometí. Ahora que estoy en el sector fintech, sigo a mentores que tienen 30 años en la industria para aprender de ellos. Algunos los puedes, tienes la suerte de poderlos conocer en persona, pero algunos otros son muy grandes, son inalcanzables, pero puedes leer sus libros, puedes ir a sus eventos, ir a sus seminarios, tomar sus mentorías exclusivas. Cuesta, claro, pero no hay nada más valioso que un consejo de alguien que ya recorrió el camino que tú quieres recorrer. Y por último, tomar acción. La experiencia es por mucho el mejor canal de educación. Yo creo que hablando de dinero, o se gana o se aprende. Yo no considero que puedas perder dinero. Cada vez que yo pierdo dinero, porque desde luego en el mundo de los negocios siempre va a haber cosas que no van a resultar como tú las planeaste. Cada vez que prendo, que pierdo, perdón, yo lo veo como un aprendizaje para no volver a cometer ese error o para poder gestionar lo mejor en la siguiente ocasión. Entonces, edúcate. Hay temas autodidactas como un libro, como los podcasts, escuchar audiolibros, etcétera. Busca un mentor. No necesariamente tienes que ser alguien personal que te tiende a uno a uno. Hay muchos mentores en el tema financiero y en cualquier área de la vida que son accesibles a través de eventos, de seminarios, etcétera. Yo he viajado muchas veces a Estados Unidos a escuchar. Yo creo que todos conocen a Robert Kiyosaki, ¿no? Tengo la fortuna de haber escuchado a Robert en vivo, de seguir su programa en línea. Y como él, a T. Harbecker, a Tony Robbins, ya un montón de gente que habla del mismo tema. Acá en México, pues, es famoso Carlos Muñoz. Seguramente lo han escuchado. Tiene un podcast. Lo puede seguir en sus redes sociales. Está también Maurice Díaz, que tiene un podcast impresionante que se llama Dimes y Billetes y es gratis, ¿no? Entonces, busca mentores. Si puedes tener uno personal, sería sensacional porque no hay nada como poder hacer una pregunta precisa de alguien que te conoces, como ir al doctor a que te den consulta. Pero a veces es complicado encontrar un mentor, ¿no? Que esté dispuesto a ayudarte. Y toma acción, sin duda. Siguiente punto. Entendiendo que la educación es un tema permanente, nunca puedes parar de educarte. Tienes que aprender a diseñar un presupuesto. Recuerda, maneja tus finanzas personales como si fueras una empresa. Diseña un presupuesto que te permita vivir con el 50% de tu ingreso. Y, uf, acá, si hay gente que ya es productiva, va a decir, oye, ¿cómo voy a vivir con la mitad de lo que gano si apenas me alcanza? Entonces, tenemos un problema. Tienes que ganar más dinero. Es la verdad, pero duele. ¿Ok? Tienes que ganar más dinero. Sencillo. O simplificar a la mitad tus gastos. Pero quizá yo siempre prefiero aspirar a ganar más que tener que limitar mis gastos. No sé, me gusta más ir hacia arriba que ir hacia abajo. Entonces, sin embargo, esto implica muchísima disciplina. Porque cuando tú empiezas a hacer negocios, empiezas a trabajar y empiezas a crecer en el escalafón corporativo y te dan incrementos de sueldo, el ser humano de manera instintiva cuando gana más dinero gasta más. Y ese es el error más grande. Es el vicio número uno. Porque gano más, gasto más. Y no. Tendrías que ver cómo mantienes ese estilo de vida y aunque tu ingreso se haga más grande, eso va a permitir que tengas más excedentes. Entonces, hay que vivir con el 50% de tu ingreso. Oye, quiero tener un mejor estilo de vida. Perfecto. Ocúpate por ganar más dinero. Y cuando ganes más dinero, y si ganas más dinero, ¿qué va a pasar? Pues tu 50% de presupuesto para vivir se hace más grande. Y ahí puedes incluir todas las cosas lindas que quieras añadir a tu estilo de vida. Pero no gastes más. Por ahí hay muchos autores. Yo leía muchos libros que me decían, vive con el 90% de tu ingreso. Ok, vive con el 80% de tu ingreso. Está bien. Pero si apenas puedo separar el 10 o el 20% de mi ingreso, me voy a tardar muchos años en crecer. Entonces, esta regla me la autoimpuse yo. Ok. El vivir con el 50% de mi ingreso para que el resto pueda ser un capital que me permita empezar a crear patrimonio. Ok. Yo empecé con esa regla. Hoy, gracias a Dios, lo puedo lograr con el 15% de mi ingreso. El último año, por el sector en el que me desempeño, a pesar de la pandemia, ha sido muy productivo. Gracias a Dios para mí. Y mi ingreso creció de manera muy importante. Y sigue siendo congruente con mi propio plan, porque le estoy compartiendo mi plan. El hecho de que gane más no implica que gasto más. Entonces, como mis gastos siguen siendo los mismos, pero mi ingreso creció, con exactamente los mismos gastos, ahora puedo vivir con el 15% de mi ingreso. Y eso me deja el otro 85% para seguir construyendo patrimonio. Ok. Entonces, este es el tip que yo te puedo dar. Entonces, si el problema es que el ingreso que tienes, por más que le simplificas y le quitas gastos hormiga y quitas la suscripción de Netflix y bla, 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 no te da para vivir con el 50%, el problema, entonces, no es lo que gastas. El problema es que ganas poco. Ok. Como es, con todas sus letras. Entonces, hay que ocuparse por ganar más dinero. Ok. De manera activa. Hoy están jóvenes, ¿no? Y aunque tuvieras 50 años, no importa. Hoy tienes tiempo. Y hoy el mundo tiene una capacidad de ofrecernos alternativas y oportunidades con el Internet inigualables como en ninguna otra época. No te digo que te consigas dos empleos, porque tener dos empleos tradicionales no te va a dar la vida. Porque si uno te ocupa 8 o 10 horas, matemáticamente no cabe una actividad de la misma naturaleza doble, ¿no? Porque no da. Pero si ya tienes un empleo, perfecto. Haz lo mejor que puedas. Yo creo que cuando alguien te paga un sueldo, tu deber es dar lo mejor de ti mismo, ser completamente honorable con la persona o empresa que te contrata y dar lo mejor de ti en el tiempo de trabajo que te pactaron, ¿no? Y si puedes crecer y te da un aumento sensacional hasta donde puedas llegar. Pero la responsabilidad tuya es en el tiempo libre que tienes comenzar a crear otra fuente de ingreso. A menos que la que tengas hoy en tu empleo tenga una tremenda proyección de proyectarse a crecer 20, 30% por año de manera consistente. En la vida real es complicado. Por eso uno tiene que buscar alternativas fuera que mientras trabajo, yo puedo empezar a construir ingresos de otra forma. Yo siempre estoy abierto a más oportunidades de negocio. Pero sin duda, cada, cuando tú asumes el compromiso de emprender una actividad nueva, esa actividad nueva te va a ocupar un tiempo. Y el tiempo lo tenemos limitado. Tenemos 24 horas al día, 168 horas a la semana. No hay más tiempo. Yo no me puedo sacar copias. Entonces, lo que yo te sugiero que es, este es mi plan. Recuerda que este es mi plan. Cuando a mí alguien me propone una actividad nueva, por supuesto no voy a dejar de hacer las que hago porque me producen y me producen bien. Sin embargo, sería yo muy egoísta o muy cerrado si vuelvo prohibitivas todas las demás oportunidades que la vida y las personas me traigan. Entonces, cuando alguien me propone algo nuevo, lo que yo evalúo es lo siguiente. Que me paguen por productividad, por porcentaje, por producción, no por sueldo. Porque si acepto que me paguen por sueldo, generalmente el que te propone un sueldo, a cambio te va a exigir un tiempo y mucho. Entonces, eso no embona en mi estilo de vida por lo que ya hago. Entonces, cuando alguien me propone algo nuevo o yo decido emprender algo nuevo porque se me ocurre una idea, lo primero que busco es que me paguen por productividad. Ya sea por porcentaje, por comisión o por producción o por proyecto. Y entonces sé que a lo mejor me voy a ocupar mucho más tiempo de lo normal, pero quizá lo puedo sacar en dos semanas, en tres semanas, en un par de meses. Ok. Y organizo mi agenda para sacar el proyecto adelante, cobrar y listo. Ok. Entonces, primero que me paguen por productividad. Después, que el tiempo sea flexible. Porque no puedo descuidar las otras actividades que hago. Entonces, tengo que encontrar cómo meterla para poder hacer cosas autónomas yo solo. Quizá dormirme más tarde, despertarme más temprano, trabajar el fin de semana. Ok. Pero que el tiempo sea flexible. Después, otro punto súper importante, que es escalable. Si la actividad no es escalable, no me interesa. Porque si no, me van a poner un tope de lo que puedo generar. ¿Y cómo puedo escalar una actividad? Hay tres puntos importantes. Uno, por comunidad. Que me permitan poder crecer a través de otras personas. Como puede ser una red de mercadeo. Como puede ser a través, si tú eres creador de contenido, pues por tener más seguidores. Por tecnología, ¿no? Si tú puedes crear una aplicación móvil o cualquier cosa que permita escalabilidad por internet y por tecnología. Por ejemplo, si vendes cursos, pues da lo mismo dar un curso a 10 personas que a mil. Porque es el mismo tiempo. Solamente hay más conectados en la sala, ¿cierto? Entonces, que por tecnología puede ser escalable. Y que tenga un sistema. Para que eventualmente el sistema pueda ocuparse de lo que yo hago, ¿no? Y que los clientes o que los miembros del negocio, de la actividad, se puedan respaldar de un sistema y no siempre de mí. Después, que sea tendencia, ¿no? Eso es bien importante. Que haya mercado. Que el mercado lo esté demandando. Y por último, y bien importante, eso fue uno de los errores más grandes que cometí en mi etapa emprendedora anterior, que es un modelo liviano. Les conté, bueno, de Greensight, quizá muchos de ustedes lo conocen. Hoy hay dos sucursales. La matriz que está en domingo 10. Hay una más en forum. Pero en algún momento, hoy yo ya no opero ese negocio. Yo lo fundé y todo, pero yo ya no lo opero. Pero en algún momento, cuando yo lo operaba, llegamos a tener cuatro unidades en funcionamiento y una quinta en construcción. Y con muchos errores. Ya ni siquiera quiero hablar de los errores, ¿no? A través de crédito y demás. Muchas cosas mal hechas por falta de experiencia y de mentoría. Pero, ¿qué significa un modelo liviano? Yo te recomiendo que si vas a buscar una actividad a medio tiempo, sea un modelo liviano. ¿A qué le llamo yo eso? Que los gastos fijos sean bajos o nulos. No rentes locales. No contrates personas al inicio. No asumas gastos de servicios muy altos. Porque cuando emprendes algo nuevo, lo que tú necesitas es que lo poco que produzca sea rentable. No puedes cargarle la mano y asumir muchos gastos desde el principio. Los gastos van a ir apareciendo conforme el negocio va creciendo y escalando, pero no desde el inicio. ¿Y qué actividades? Acá les pongo algunos ejemplos porque dicen, bueno, ¿qué hago? ¿No? Ser freelance. Si tú eres profesional y eres diseñador, eres contador, eres abogado, eres, no sé, puedes trabajar en un empleo, pero también tener clientes por fuera, ¿cierto? Y los trabajas a tu tiempo. Tú les vendes proyectos y generas dinero con tu profesión. Las ventas. A mí es la que más me gusta de todas las que están acá. Las ventas. O sea, no hay nada que sea más productivo que las ventas porque no tienes costos prácticamente. Te pagan por producción y depende cuántos tratos. En el sector que sea inmuebles, seguros, bienes raíces, autos, tiempos compartidos, lo que sea. Vende algo. La distancia más con vende el dinero y tú eres la venta. Oye, es que ahora estoy en la escuela. ¿Sabes qué haría yo para ganar dinero? Si me entero que mis tíos, mis papás, lo que sea, están vendiendo un auto, yo iría rápidamente a tomarle fotos, porque a lo mejor tu papá, que no es millennial, no sabe ni cómo hacerlo. Entonces, yo iría y le tomaría fotos y lo buscaría a grupos de Facebook donde se venden coches en Cuernavaca y lo publicaría en mi perfil y en los grupos de WhatsApp con mis cuates y lo subiría a Mercado Libre y le diría, tío, si se vende el carro, pues, ¿cuánto me va a tocar? ¿1%, 2%, 3%? ¿Cuánto? Lo mismo con una casa. Si tu tía está vendiendo una casa, ve y tómale fotos. Busca un amigo que es agente y le delegas la responsabilidad, pero que si lo vendes se moche o tú promuevele en internet. Hombre, chicos, hay dinero en todos lados. Solamente depende de que estén despiertos, pero saben, si no tienen claro qué es lo que quieren, jamás van a despertar. Ok, entonces el trading, yo hago trading, no me voy a meter en ese tema porque podemos hablar una hora entera de eso, pero hoy el trading es una profesión, no es así como tan fácil, pero puedes en algunos años a tiempo parcial generar ingresos de él. El mercado en red es una industria que yo adoro porque me formé en ella. En la compañía que sea, no voy a promover ninguna, por supuesto, pero me parece un modelo de educación y de crecimiento sensacional para generar ingresos. El e-commerce o el drop shopping, que es un derivado del e-commerce. Tú hoy puedes vender en línea cualquier cosa o revender. Si aprendes a exportar cosas de China o qué sé yo, las puedes revender en línea. Ser creador de contenido. Yo no tengo experiencia en eso, pero no puedo negar que hay chicos que son influencers y que saben generar dinero a través de ahí. Eso es un nicho muy reducido porque también luego lo confundimos y resulta que todos quieren ser youtubers. No, no es así. Tienes que tener talento extraordinario para que el mercado te acepte y puedas llegar a tener experiencia en ese ambiente. Pero es posible. Sería también absurdo decir que no es cierto, que no se puede ganar dinero por ahí. Y son algunos ejemplos, pero hay un montón, un montón de ejemplos de cómo cualquier persona, sin importar la edad, puede comenzar a generar más dinero. Es indispensable. ¿Para qué? Para que se pueda cumplir el punto anterior, que vivas con la mitad de tus ingresos. Después, el punto está en cómo gestionar tus excedentes. Penúltimo punto, cómo gestionar tus excedentes. Tus ingresos activos son los que dependen de tu actividad, que si tú los dejas de hacer ya no se generan. Si tú restas tus gastos de tus ingresos activos, ¿ok? Te quedan tus excedentes. Y el arte está en gestionarlos de manera correcta. Si tienes deudas, porque a lo mejor aquí en la audiencia hay gente que ya es productiva y es mayor y ya ha adquirido deudas, ni modo, todos pasamos por ahí. Ahora hay que hacerles frentes y hay que pagarlas, ¿ok? Entonces, paga tus deudas. Primero y antes que otra cosa, porque esas te están consumiendo intereses y te están consumiendo carga emocional incluso. Entonces, paga tus deudas. Después, aquí son los porcentajes sugeridos. Yo así lo hice cuando tenía deuda. Ahora que no tengo deuda, pues se redistribuye, ¿no? Proporcionalmente. Después, págate a ti mismo. Claro que no se trata de ahorrarlo todo y ser rico macuato. No, no, no. La vida es para disfrutarla. Entonces, hay cosas que queremos y se vale darnos caprichos con cosas absurdas. A lo mejor te gustan, qué sé yo, los tenis. Si quieres comprar unos tenis de 5 mil pesos, está muy bien, pero que sea con el presupuesto de caprichos. Con el 10% de tus excedentes nada más. Para viajes, para ropa, para esas compras emocionales sin sentido que a veces vienen bien, pero que estén presupuestadas, ¿ok? Después, crear un fondo de emergencia. Échale el 20% de tus excedentes hasta que lo construyas, hasta que tengas para uno o dos años para vivir con tu estilo de vida actual. Una vez que lo construyes, puedes bajar la proporción. Y después, es capital para inversión. Si no ponemos el dinero a trabajar, es complicadísimo, complicadísimo poder crear más fuentes de ingreso y, por lo tanto, ingreso pasivo. Entonces, la gestión de los excedentes es importante. Ahora, ¿cómo hacemos para acelerar el plan? Para acelerar el proceso con más ingresos activos. Si tú generas más ingresos y mantienes los gastos, es matemáticas. ¿Qué pasa con la E? Se hace más grande. Y si se hace más grande los excedentes, puedo acelerar el proceso. Y el 10% de mis excedentes va a ser más grande si están creciendo y puedo darme también gustos. Pero estoy creando mi fondo de emergencia. Estoy pagando más rápido mis deudas. Y lo más importante, estoy teniendo capital para invertir. Y lo último es crear un portafolio. Este es un tema súper extenso. Hay una gran variedad de instrumentos. Instrumentos como los CETES, que son los bonos de deuda pública del Banco de México, los bienes raíces, los seguros totales, la FORE, que es el más convencional, el oro o los metales físicos. Yo siempre considero que cuando alguien va iniciando su camino a convertirse en inversionista, el 60 o el 70% de su capital lo coloca en instrumentos de bajo riesgo. No porque sean los mejores, pero porque necesitamos sentir un poquito de certeza. Pero el otro 30 o 40% en instrumentos más agresivos. No significa que te vuelvas un apostador o que te vuelvas aleatorio. Por supuesto que no. Entender, hay que educarse. Pero sin duda, en los instrumentos de mayor riesgo, de riesgo medio o riesgo alto, es donde se hacen las ganancias. Es la ley de Pareto. Muchas veces del 20% del portafolio viene el 80% de los resultados. Se asume más riesgo. Ciertamente hay el mercado de valores, las criptomonedas, el crowdfunding, las franquicias, poner un negocio porque no hay nada más riesgo que eso. Ir a activos especializados como las fibras. ¿Por qué pongo esto? Porque son en los que yo personalmente estoy construyendo mi portafolio. En el Bitcoin, en el mercado, a través del SP500, en las fibras. En el crowdfunding. Pero por supuesto, están presentes también los instrumentos que yo llamo de conservación. Que apenas van unos puntos arriba de la inflación. No son para ser rico ni mucho menos, pero es para construir patrimonio. Y en los otros es un poquito más agresivo porque lo que se busca es crecer con más velocidad, ¿no? Para incrementar el patrimonio en menos tiempo. Entonces hay que aprender a gestionar el riesgo. En otro momento podemos hablar con todo detalle de estos 10 instrumentos y muchos más. No es el espacio. Nada más quería que entendieran el concepto. Vamos a hablar del último concepto el día de hoy. La fuerza más importante del universo, en mi opinión. Y el concepto más importante de las finanzas personales, ¿ok? Se llama interés compuesto. Es potentísimo. Vamos a verlo con números para que el ejemplo sea rápido. Si yo tengo 100 pesos, ¿ok? Yo tengo 100 pesos y, ojo, me generan 10% al año de ganancias, ¿vale? ¿Qué es el interés compuesto? El primer año si me genera 10%, pues yo tengo 10 pesos de ganancia, ¿ok? Entonces después de un año, si yo ahorro 100 y los invierto en X instrumento que me den 10% al año, yo tendría 10 pesos, ¿vale? Entonces al final del año tendría 110. Si esos mismos 100 pesos los dejo otra vez, que esos 110 trabajen, para el segundo año voy a ganar otra vez el 10%, pero el 10% de 110, que ya no van a ser 10, ya van a ser 11 pesos el siguiente año. Y ahora tengo 121. ¿Qué va a pasar el tercer año? Sigo ganando 10%, eso no cambia, la tasa es fija, pero ahora gano el 10% de 121, que son 12 con 10. Fíjense el fenómeno que está pasando. La tasa es la misma, o sea, el instrumento es el mismo, pero cada año gano un poquito más, aunque la tasa es fija. ¿Por qué? Porque las ganancias están acumulando o capitalizando de forma automática. Para el año 4, el 10% de 133, que es mi capital al año 3, durante ese año ya habré ganado 13 con 31, con la misma tasa. Y en el año 5, 14 con 64. Fíjense cómo 100 pesos al 10% anual se me hacen 161 pesos, los mismos 100 pesos en 5 años. Ahora, ¿qué creen que pasa si los dejo más tiempo? Si yo dejo mis mismos 100 pesitos 10 años al 10% anual, yo tendría 259. Si los dejo 20 años, da 672. Si los dejo 30 años, 1,744. Y si los dejo 40 años, 4,525. Entonces, necesito que entiendan el concepto. Son los mismos 100 pesos, los ahorré una vez, pero los dejé por 40 años en un instrumento que me da el 10% anual. Al final de los 40 años, mi dinero creció 45 veces. Son matemáticas, esto es innegable. Ahora, hablemos de esto en la vida real. Porque cuando hace un momento te dije, no permitas que te limitan, no permitas que el entorno te diga que porque el Inegi dice que el ingreso promedio son 14,500 pesos, así va a ser toda la vida. No es así. Es así si permites que el entorno te gane. Pero si haces un plan ordenado, tú manejas, tú decides, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo factible y real para cualquier persona productiva. Ahorrar 1,000 pesos a la semana. 4,000 pesos al mes. Oye, 4,000 son muchos. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? No es que 4,000 sean muchos, es que ganas poco. Entonces, no llegas a tu casa a ver Netflix. No te pases descansando todo el fin de semana. Tienes que hacer un esfuerzo por incrementar tus ingresos activos. Las cosas no van a llegar así como así. No es responsable ni tu jefe, ni el presidente, ni nadie de venir a cambiar tu vida financiera. ¿Ok? Entonces, para que eso esté claro, uno es el responsable de ganar más. Y hay un montón de formas. Ya di muchos ejemplos. ¿Ok? Entonces, 1,000 pesos a la semana. Un año tiene 52 semanas, serían 52,000 pesos al año. Vamos a pensar un instrumento más conservador, que me dé 8% anual. Que hay muchos, ¿eh? Hay muchos si te adentras. ¿Vale? De hecho, incluso es conservador. ¿Qué pasaría en 5 años? Si yo no dejo de ahorrar 1,000 pesos a la semana, fíjense en la tablita. El primer año, pues tengo 52,000. Ahorré 1,000 pesos a la semana. ¿Ok? Para el siguiente año, yo ya ahorré mis 52,000 pesos. Los tengo al 8%, así que me genera 4,160 pesos de rendimientos. Poquito. ¿Ok? Ya tengo 56,000. Estoy en la cuarta columna. Creo que sigue en el puntero. Pero volví a ahorrar otros 52,000 nuevos, porque sigo ahorrando 1,000 pesos a la semana. ¿Ok? Lo que queremos saber es qué pasaría si ahorras 1,000 pesos a la semana y los inviertes al 8% anual. Pero nunca dejas de ahorrar los 1,000 pesos. ¿Ok? Después del año 2, ya tendrás 108,000. ¿Ok? Para el tercer año, es lo mismo que vimos en la gráfica anterior. Yo tengo mi 108,000 en mi instrumento de inversión, que me da el 8% anual. Ya son 8,652. Es decir, ya con los rendimientos del año 3, ya tengo 116, pero ahorré 52,000 nuevos. O sea, ya tengo 168. Para no hacer el cuento largo, a los 5 años tengo 305,000 pesos. Pero fíjense algo bien interesante. ¿Cuánto aporté yo? 52,000 por 5. ¿Eso cuánto da? 260. ¿Y cuánto tengo en mi saldo? 305. ¿Y dónde salieron los 45,000 pesos? Del rendimiento, de una buena decisión de inversión, en el instrumento que tú quieres. ¿Ok? Entonces, la gente cree que solamente se gana dinero trabajando. No es así. El dinero se produce trabajando, pero se multiplica pensando. Indudablemente. Nunca vas a poder ganar más dinero trabajando que pensando. Es imposible, porque el trabajo ocupa un espacio físico y ese espacio es limitado. Pero el espacio intelectual es inmenso. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa, chicos, si esto lo llevamos a más años al futuro? Y aquí viene algo bien interesante. Fíjense la magia del interés compuesto en un ejemplo real. Si tú sigues ahorrando 1,000 pesos a la semana, en 10 años tendrás 865,000 pesos, al 8% anual. En 20 años, 2,200,000 pesos. En 36,400,000 y en 40 años, 14,600,000 pesos. ¿Por qué hablo de 40 años? Porque hoy ustedes tienen en torno a 20. Dentro de 40 años van a tener en torno a 60 años. ¿Ok? Y si tú crees que vas a poder vivir de una FORE, te invito a que hagas matemáticas, ya que conozcas el tema y te adentres. Pero con una acción bien pequeñita, pero bien disciplinada, ¿para qué quiero 14,600,000 pesos para gastármelos? No, no es para eso. Eso es patrimonio, para que cuando me muera sepa mis hijos. ¿Pero para qué me van a servir? Fíjense muy bien en la esquina de abajo. Si yo ya tengo 14,600,000 pesos, porque me tardé 40 años en acumularlos, pero están en un instrumento que me dan 8% al año. El 8% de 14,600,000 pesos es 1,168,000 pesos al año de rendimientos. Entre 12 son 97,000 pesos al mes. No creo que en el sistema económico actual, con el empleo que me digas, puedas crear una pensión de 97,000 pesos al mes. Y lo que sí creo es que hay muchísima gente que se le van 4,000 pesos al mes entre los dedos y no sabe ni en qué. Es únicamente cuestión de educación. Ahora, ¿qué pasaría si sigues prosperando y sigues mi fórmula y te ocupas en generar más ingresos activos, en ser ordenado con tus gastos y a lo mejor a los 5 años poder empezar a ahorrar 1,500 a la semana o 2,000? Y si pasan los años, poder empezar a ahorrar más y ahorrar más. Y si desarrollas inteligencia financiera, poder encontrar instrumentos que tengan 9%, 10, 11, 12% en la combinación de tu portafolio. Porque si a este mismo ejemplo encontramos la forma de que creciera el 9% y no al 8, apenas 1% más, en vez de tener 14,600,000, tendríamos 20 millones con 1% más al año. ¿De qué depende poder tener un portafolio más rentable? De educarse más, de asumir más riesgo, de entender las variables para tener diversificados instrumentos que me generen esa rentabilidad. Este es un ejemplo para que vean que es perfectamente posible con acciones pequeñas. Lo que pasa es que subestimamos a nosotros mismos lo que podemos hacer en el largo plazo. Ahora, si crees que 40 años es mucho, bueno, con el doble de ahorro lo puedes hacer a los 20 años. Bueno, dentro de 20 años, cuando tú tengas 40. Todos los 40 años podrás ganar más de 100,000 pesos de rendimientos mensuales. Si eres inteligente durante los próximos 20. ¿De qué depende de ti? Si aprovechas que estás joven y vigoroso para no salir del trabajo, de la escuela y ponerte a ver la televisión. Joder, cuando te mueras vas a tener mucho tiempo para descansar. O cuando tengas 40 o 50 se hiciste las cosas bien. ¿Y qué crees? Cuando tengas esa edad y tengas ese nivel de ingreso, te lo puedo decir por experiencia, no vas a dejar de hacer lo que haces. Porque tú no quieres retirarte para ir a tomar piñas coladas a la playa. Está bien un día, dos, una semana, pero después de ahí te aburres. Vas a continuar siendo activo. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? El estar activo todos los días por pasión, por gusto, porque quieres crecer, porque sigues teniendo sueños, porque estás sirviendo a otras personas y que sepas que tienes absoluto control de tu vida y que si mañana quieres ir a la playa, mañana te va siete días. Pero porque quieres y porque puedes. ¿Ok? Pero claro que vas a seguir siendo activo. La gente más próspera del mundo no deja de trabajar. El secreto es que no están trabajando y llevan muchos años sin hacerlo. Están sencillamente desarrollando su don. Es como un artista que toca la guitarra. No le vas a decir que un día se va a retirar. El hombre la va a tocar hasta que pueda vivir. ¿Ok? Hasta que los dedos le permitan. Lo mismo pasa cuando tú te dedicas a algo. Yo no entiendo el concepto de retiro. ¿No? Qué feo pensar que un día te vas a retirar y te vas a quedar todo el día en tu casa. ¿No? O sea, por los próximos 20 años. No, no es así. La gente tiene idealizado ese concepto de retiro porque hemos idealizado también que los 40 años previos fueron de mucho esfuerzo, mucho sacrificio, probablemente algo que no te gusta. Pero si en el camino te estás entreteniendo, el retiro no existe porque te puedes retirar a los 30 años. Es posible. Numéricamente es posible. Y retirarse, me refiero a tener la capacidad de decidir. Porque, por supuesto, vas a seguir activo. Y vas a seguir activo hasta que la vida te dé si encuentras algo en que poner pasión. ¿Vale? Final, chicos. La fase de construcción es, ahora que están jóvenes, entender muy bien esto, no caer en los vicios, ocuparse en generar ingreso activo. Hay mil formas ahora que son estudiantes. Y cuando tengan un empleo, porque no digo que no lo busquen, aprovechen que han estudiado algo, generen un empleo, pero rápidamente estén pensando en qué van a hacer en los siguientes años. Porque por ese camino no van a lograr, me atrevo a decir, lo que ustedes pretenden. Entonces, hay que aprovechar el tiempo para generar más ingreso activo, para tener más excedentes y alimentar el portafolio. Por eso está esa flecha azul del lado izquierdo como que entra a la P otra vez. Alimentar el portafolio, alimentarlo, alimentarlo, alimentarlo. Para que llegue un momento, fíjense cómo cambia la derecha. Donde el portafolio, como en el ejemplo de los 14 millones en X instrumento, ¿ok? El portafolio te pueda dar solo de rendimientos. Ese era el paso 5. Vivir de los rendimientos de tu portafolio. Para que el portafolio de ingreso pasivo te dé más de lo que valen tus gastos. En ese momento eres libre. Y ojo, ser libre no significa que ahora te vas a ir a la playa a diario. Por supuesto que no. Significa que tienes absoluto control de tu vida en todas las áreas. Porque nos guste o no, el área financiera limita mucho otras áreas de nuestras vidas. Empezando por la tremenda correlación que tiene con el tiempo. Porque la gente utiliza la mayor parte de su tiempo para hacer dinero en esquemas muy cuadrados, ¿no? Entonces, chicos, llegamos al final. Acá tienen datos de contacto, tanto en Instagram como en Messenger de Facebook. Me pueden escribir ahí. Ahí está el WhatsApp. No uso mucho las redes sociales por un tema de seguridad y también por un tema de que no tengo tiempo para estar subiendo historias, ¿no? Entonces, pero claro que las contesto porque las utilizo como medio de comunicación en privado con los clientes, con la gente de mi equipo, etcétera. Yo estoy acá para servirles. Perdón, nos excedimos un poquito en el tiempo, mi querido César. Ese es lo malo de invitarme, que soy malo para las reglas. Pero lo que quería era compartir la información con muchísimo cariño para toda la audiencia. Muchísimas gracias, Daniel. La verdad es que queríamos, estoy seguro que también todos los estudiantes, los más de casi 700 estudiantes y más de 120 personas que nos siguen a través de las redes sociales de un inter de Facebook, quisiéramos que siguieras y que siguieras y que siguieras porque la verdad es que está muy interesante. Tenemos varias preguntas. Hay muchas reacciones tanto de los estudiantes como a través de Facebook. Sin embargo, varias de esas preguntas ya las ha sido respondiendo durante la conferencia. Entonces, estoy eligiendo algunas que me parecen sumamente importantes. Tenemos una pregunta de las redes sociales que dice, muchas felicidades. Todo lo dicho me resulta sumamente interesante. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles consideras que son las preguntas clave para decidir qué clase de negocio emprender? ¿Qué clase de negocio emprender? Bueno, yo creo que hay dos cosas. La primera recomendación. Yo hoy casi no hago negocios. Me he convertido más en inversionista. ¿Por qué? Porque antes emprendí negocios, pero descubrí que si tú emprendes un negocio en el que el nicho, el producto, el servicio o lo que sea en lo que esté involucrado no te apasiona, va a convertirse en una carga en el futuro. Al principio el entusiasmo de empezar te va a hacer que estés muy contento, pero con el pasar de los años y para que te puedas comprometer a llevarlo al siguiente nivel, te tiene que apasionar el producto o servicio que tienen. Yo particularmente cuando emprendí con los restaurantes, si les soy honesto, no me apasiona mucho la lechuga. Entonces me di cuenta que no podía seguir metiendo más tiempo dinero en ello porque el negocio no me llenaba a mí, el nicho del negocio. Entonces mi consejo sería para que te puedas meter de cabeza a un negocio hasta las últimas consecuencias y llevarlo a un nivel importante, el producto o servicio que vas a vender te tiene que enloquecer para que no sientas que estés trabajando nunca. Excelente, muchas gracias. Otra pregunta de las redes sociales es si las criptomonedas son rentables o son meramente una burbuja. Qué buena pregunta. Yo creo que depende cómo las encares. Yo, por ejemplo, solamente acumulo de dos, pero fíjate la palabra que utilicé, no dije invertir, dije acumulo de dos, que son Bitcoin y Ethereum. Y yo creo que tienen grandes atributos como forma de pago y en el día a día muchas veces las uso como forma de pago. Yo llevo cuatro años acumulando Bitcoin y lo hago sin horizonte. Es decir, yo no me entusiasmo si suben, no me deprimo si bajan porque no tengo fecha de venta. Es parte de mi portafolio. Es para cuando esté viejito. Yo creo que no son una burbuja. Yo creo que es un activo muy volátil. Eso es cierto. Sube y baja como rubleta, pero la tendencia en estos 12 años es claramente ascendente y eso es matemáticas. Vean un gráfico, no? Y no creo que vaya a interrumpir su camino en las siguientes décadas. Mi consejo es si no las conocen mejor no se involucren y si te vas a involucrar la técnica que no va a fallar es espera, no? O sea, no invierten en criptomonedas para ganar dinero mañana, la otra semana ni el otro año. Vayan a un horizonte de 3, 5, 10, 15 años y les va a ir bien. Ténganlo por seguro. Sean pacientes. Excelente. Una otra pregunta dice. Muy buena plática. ¿En dónde puedo tener instrumentos de inversión? En todos lados. No hay un instrumento mejor que otro, eh? Porque depende del nivel de tolerancia al riesgo, de la etapa de la vida, incluso de la personalidad, por supuesto, también del capital y del nivel de experiencia. Como les recomendaba, yo creo que hay que hacer un portafolio de instrumentos conservadores en una mayoría y otra porción si animarse a tomar riesgo de instrumentos un poquito más sofisticados. La respuesta no puede ser específica porque tendrás que tener primero una radiografía de quién eres tú, cuánto dinero ganas, cuántos años tienes, qué expectativas tienes, cuánto dispones para ahorrar, cuál es el horizonte para ese ahorro. Entonces, perdón por no dar una respuesta específica y es que no puede ser precisa. Yo lo que les comento es que yo partí por una empresa donde nos dedicamos a la educación financiera y ahí podemos crear diferentes estrategias desde lo muy conservador en recomendación porque no lo vendemos hasta cosas un poco más exóticas y también los productos propios, no? Pero si es un tema muy individual, no? No hay una respuesta correcta. Excelente. Dice, muchas gracias por toda la información, muy asertivo todo. Mi pregunta es cuánto es el promedio anual de un rendimiento de una inversión? Creo que ya lo dijiste, no? Sí, es que varía. Mira, los instrumentos conservadores, llámese los bonos de deuda que aquí en México se llaman CETES o DIBONOS, los pagaré a plazo en un blanco, en un banco, perdón, el rendimiento por medio de una FORE o puede rondar entre el 4 y el 6 por ciento. Puede parecer poquito, pero por lo menos está arriba de la inflación. No son nada emocionantes ni mucho menos, pero son necesarios. Después viene otro tipo de instrumentos donde podemos tener algunos fondos de inversión de las de las casas de bolsa, donde puede estar la FORE. La FORE tiene mucho mejor rendimiento en promedio anual que un 7. Puede estar un seguro mutual, un plan de retiro privado con una aseguradora, que esos te pueden dar entre un 5 y un 7 por ciento. Y después del 8 para arriba necesita un nivel de sofisticación un poquito mayor, como por ejemplo un fondo indexado a un índice valga la redundancia como el SP 500. Las fibras, que me encantan las fibras, son los fideicomisos de bienes raíces, pero es un instrumento bursátil y otros instrumentos individuales como los metales o las criptos, pero que te van a dar probablemente más del 10 por ciento al año de manera sostenida. Pero en esos, el horizonte es a décadas, no es para dos años. Excelente. Más preguntas de estudiantes. Bueno, aquí es un comentario. Dice Roberto Javier Luengas. No es pregunta, pero me gustó mucho la conferencia. Fue dinámica y me pudo explicar cómo se debía sobre un tema que no tengo mucho conocimiento, pero obviamente me interesa. Muchas gracias. ¿Cómo saber qué invertir? Dice Fabiola Rieta. Es un poco repetitiva la pregunta y lo entiendo, porque esa pregunta yo me la hice muchos años. No hay una respuesta correcta. La correcta es, con lo que yo propongo, porque es lo que yo hago, clasificar o segmentar tu portafolio en dos. En los instrumentos seguros o de riesgo medio y es necesario también un portafolio de instrumentos de un poco de mayor riesgo. A su vez, dentro de cada portafolio hay varios tipos de activos e instrumentos. Ok. Hablando de uno muy sencillo de los instrumentos seguros, pues puedes comprar CETES al Banco de México o si ya estás trabajando, estás de alta en el seguro social, vas a tener una FORE en automático y le puedes aportar voluntariamente más. De los instrumentos un poco más arriesgados, yo recomendaría un fondo de trading intradía bien administrado. Yo trabajo con uno y soy cliente de uno de hace muchos años. Recomendaría también el Bitcoin, pero a largo plazo. Ojo con eso, a largo plazo y las fibras, que son instrumentos sumamente seguros y versátiles. Ya si quieren, en algún momento hablamos una charla solamente de los instrumentos o de cómo armar el portafolio. Exacto, porque sí hay varias preguntas de ese tipo, como por ejemplo, hay varias que se relacionan. ¿Qué plataformas recomiendas para el trading? ¿Cuál es la que usas? Bien, pues mira, las plataformas depende del mercado. El trading, para los que no saben, es comercio de activos financieros. Se puede hacer en lo más popular que es FOREX, pero también se puede hacer en acciones bursátiles, en derivados, en futuros, en commodities, en criptos, etcétera. Yo recomiendo que el que va empezando inicie en el mercado FOREX, porque es el más líquido, el que tiene más apalancamiento. La plataforma más sencilla se llama MetaTrader 4, pero necesitas una figura que se llama broker. Y ahí hay N y muy buenos. Hay más de 50 muy buenos. Yo particularmente, como opero a nivel institucional, no uso una aplicación minorista que puedes bajar del Play Store. Usamos un software institucional que es muy distinto, es de computador, es mucho más robusto, requiere cierto hardware y es de pago y es profesional. Se llama Sterling, pero está en otra dimensión, digamos. Pero el usuario promedio, sí hay muchos brokers y muchas aplicaciones móviles para comenzar a involucrarse en el trading. Un tema para cerrar lo del trading. El trading no es una forma de ganar dinero la otra semana o el otro mes, como muchas veces alguien o mucha gente pretende hacer marketing muy engañoso. Yo creo que el trading es una profesión. El trading es una habilidad a mediano o largo plazo, donde primero vas a tener que estar dispuesto a invertir dinero, tiempo, aunque pierdas el dinero y lo pierdas varias veces, tiempo, frustración, un tema anímico, pero con consistencia en dos, tres, cuatro años puedes comenzar a ser consistente. Pero ojo, el trading no es una inversión, es una actividad, porque si no operas, no haces trading, no ganas dinero. El trading entra en la categoría de ingresos activos, no se confundan. Otra cosa muy distinta es encontrar un fondo que haga trading al que tú le des el capital y ellos lo hagan por ti. Por lo tanto, te van a rendimientos más pequeños, a que si tú lo haces. Pero si tú vas a hacer el trading, eso no es invertir, eso es estar activo. Qué importante, qué interesante, interesante información. Varias preguntas se relacionan, pero vamos a cerrar con esta última pregunta para que los estudiantes puedan seguir aprendiendo sobre estos temas. Dice un joven, ¿qué libros nos recomiendas para seguir con este tema de la educación financiera? Bien, pues parece cliché porque yo creo que todo mundo lo conocemos, no sé si todo mundo lo ha leído, pero estoy seguro que todos han escuchado de Padre Rico, Padre Pobre y toda la saga de Robert Kiyosaki, ¿no? No, no, no soy socio de Robert desafortunadamente, ni me da regalías, pero por todos lados lo promuevo. Para mí es un mentor tremendo, por eso en alguna vez está retirado, ya no hace eventos en vivos, así que una vez me enteré en 2017 que iba a estar en Las Vegas y fuimos a verlo a un evento, porque es uno de mis mentores importantes, no de esos personales, pero de esos que escuchas audios de libros y los sigues, ¿no? Entonces toda la saga de Robert Kiyosaki, porque tiene como 15 libros, empezando por Padre Rico, y otro libro que me gusta mucho, otros dos más. El otro se llama Los Secretos de la Mente Millonaria, de T. Harp Eker, es el autor, y otro se llama Dinero Domina el Juego, de Anthony Robbins. Son los que yo sugeriría. Toda la saga de Tony y estos dos. Perfecto, muchas gracias. Daniel, aquí están, bueno, aquí está poniendo su WhatsApp y su, en Messenger lo pueden, lo pueden encontrar, porque, bueno, hay varias preguntas, están preguntando si tienes alguna página para que te puedan preguntar, para que puedan recibir algunos consejos. Ahí están. Mira, en Facebook tengo una página, bueno, eso es de la empresa con la que yo estoy asociado y colaborando, que se llama Transformación Financiera MX, me parece. Pero para que no haya falla, tanto en Instagram como en Facebook. Pero con toda confianza pueden escribirme individualmente. Ahí tienen mi número personal, se los confío, porque en un Inter me siento como en casa. Entonces, ese número es el mío, el mío, mío, el que yo contesto, donde me habla la gente normal, mi familia, ¿ok? Entonces, en ese número me pueden contactar y también ahí está el usuario de Messenger para Instagram y Facebook para los temas personales, para el que quiera alguna pregunta muy particular o el que quiera profundizar más. Me permito hacer el comercial. En la empresa con la que colaboro tenemos una incubadora donde, donde se están abiertas las convocatorias para recibir proyectos productivos y se está conformando una comunidad que hace crowdfunding para que esos proyectos sean, son viables, se puedan financiar. Se tienen muchas herramientas de ahorro e inversión. Bueno, no muchas, una en particular, pero muy bien diversificada de ahorro e inversión y un set de televisión y un tema de educación, ¿no? Entonces, y eso es para gente de todas las edades y de todos los lugares, porque pues está en línea, aunque el corporativo es mexicano, estamos en línea. Pues muchísimas gracias, Daniel. Esta es tu casa, como bien lo dices, qué bueno que te sientes así. Esta es tu casa, es un honor haberte tenido con nosotros a través del seminario web de Zoom y a través de las redes sociales de la Universidad Internacional por Facebook Live. Muchas gracias, un honor tenerte aquí en la Universidad Internacional. Muchísimas gracias a César, a Irma y a todo el equipo Uninter. Y un abrazo para todos los chicos y de verdad de corazón espero que algo de lo que ha dicho les haga sentido para comenzar a decidir diferente. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias por haber estado con nosotros y de verdad nos abriste a un panorama muy interesante y que creo que la mayoría de todos nosotros pues vamos a querer explorarlo. Muchas gracias. Gracias, Irma. Un abrazo. Feliz fin de semana para todos. Igualmente. Muchas gracias. Hasta luego.